Música Con su venia presidente, diputadas y diputados Estamos llegando a la conclusión de una jornada que inició y que se ha prolongado por la falta de claridad y transparencia Estoy presentando una moción suspensiva, no solamente por la cuestión de las violaciones legales al procedimiento legislativo Sino por decoro y por dignidad de esta Cámara de Diputados Que no solamente es transgredida por un voto mayoritario que no se razona Sino porque no se cumple la ley Somos creadores de la ley, pero también estamos dando muestra que podemos violentar la ley Y esa es una mala señal para todos los ciudadanos La cultura de la legalidad no impera en nuestro país Por eso la inseguridad, la impunidad, por eso la delincuencia organizada Increstada en todos los sectores sociales de nuestra Nación Para dictaminar el proyecto de egresos no solo basta la mayoría Hay que cumplir con la ley Tenemos una ley, la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria Que determina cómo se integra el presupuesto Y claramente en el artículo 2 y en el artículo 41 Señala que el presupuesto se integra por el decreto, por los anexos y los tomos La Comisión de Presupuestos votó un dictamen incompleto Votó un dictamen que únicamente presentó el decreto No presentó los anexos ni los tomos En consecuencia, esa votación de ese dictamen está viciado de nulidad Puesto que faltaron dos elementos básicos Los anexos y los tomos No podemos votar un decreto incompleto Porque votamos con los ojos cerrados Votamos por una voluntad política que se impone Y no por una razón legal No por un principio de transparencia y rendición de cuentas Ante la violación de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria Estamos pidiendo a la Mesa Directiva En el ámbito de su competencia de acuerdo a la Ley Orgánica Del Poder Legislativo, artículo 20 Que señala que la Mesa tiene la responsabilidad Para cuidar que los dictámenes, propuestas, mociones, comunicados y demás escritos Cumplan con las normas que regulan su formulación y presentación La Ley de Presupuestos es clara El decreto de presupuesto debe contener el mismo decreto Los anexos y los tomos Es la hora A pesar de haberlo pedido en la misma Comisión Que no se nos ha entregado el contenido de los tomos Los anexos ya aparecen publicados en la Gaceta Pero el contenido de los tomos no se nos han entregado Y consecuentemente el procedimiento está viciado Por ello solicitamos a la Mesa Directiva Que en el ámbito de su competencia Devuelva el dictamen a la Comisión Para que se corrija esta violación procesal ¿Es cuánto, señor Presidente? Gracias Diputado Romero Gracias Diputado Romero